Y el ministro de Relaciones Exteriores chino pidió a Japón que colabore con China e impulsa un desarrollo sano y estable de las relaciones bilaterales. Wang hizo este llamamiento al reunirse en Nueva York con su homóloga japonesa Yoko Kamikawa. El ministro chino afirmó que impulsar una relación mutuamente beneficiosa, basada en intereses estratégicos comunes, es una responsabilidad compartida por ambos países. Kamikawa, por su parte, señaló que los dos países deben mantener el diálogo a diferentes niveles y resolver adecuadamente el asunto del agua contaminada con material nuclear proveniente de Fukushima. A este respecto, Wang subrayó que China se opone firmemente a la medida unilateral de Japón de perder agua contaminada y añadió que Japón debería establecer un acuerdo internacional de vigilancia a largo plazo.